¡Vamos a bailar algo de la salsa en el final de la universidad y esto es lo que nos dice! ¡De un juego de la salsa, vamos a bailar el disco! ¡Algo de la salsa, le dice! ¡Escucha! ¡Buenos días, gozados! ¡Opera a la salsa, le dice! ¡Escucha! ¡A la salsa, le dice! ¡Escucha! ¡Buenos días, gozados! ¡Señora, le dice! ¡Escucha! 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 ¡Ah, sí, señor Paz! ¡Ah, sí, señor Paz! ¡Escucha el salvador! ¡Ah, sí, señor Paz! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí, señor Paz! ¡רבillos yaatan, ethics! ¡Br physicist como yo! ¡Carrollos bien! Tú eres어요 Paz! ¡Rubvos que estoy cenizando! ¿Qué hace a � 뿐만? ¡Bien, bien, bien! ¡Qué hace? Una puntuаботata nacional. ¿Qué hace? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!